Música Nunca existió en la tierra un hombre tan especial Vestido de gloria eterna y de humanidad Le llamaba Mesías Señor, Maestro, Maestro Anduvo por el camino dando felicidad A los enfermos sanó, a la muerte venció Pero al final fue a morir en la cruz Por salvarme, por salvarme Y por él nuevas fuerzas tendré Y a sus huellas iré Sus heridas con gozo con él sufriré No hay prueba tan cruel El temor venceré Viviré para amarle y así triunfaré Del pese de a la cruz Viviré en su luz No importa lo que pueda pasar Yo te seguiré Yo te amo Yo me entrego a ti La corona de vida tendré Y por él nuevas fuerzas tendré Y a sus huellas iré Y a sus huellas iré Sus heridas con gozo con él sufriré No hay prueba tan cruel El temor venceré Viviré para amarle y así triunfaré Del pese de a la cruz Viviré en su luz Viviré en su luz Viviré en su luz No importa lo que pueda pasar Yo te seguiré Esoleré en su luz No importa lo que pueda pasar Gracias.